Oración por las almas del purgatorio. Oh, buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh, Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos, y por tu misericordia, concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que Él os dé la gloria del paraíso. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, en unión con todas las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por los pecadores en propia casa, y dentro de mi familia. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque del purgatorio, a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima, y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo, por las almas del purgatorio. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu eterno amor por ellas, y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo, dígnate de librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Amén. Padre Celestial, te entrego el amor y la voluntad que tuvo tu Hijo Jesús, de inmolarse en la cruz, por sus santísimas llagas, por su santísima sangre, y por su santísima agonía, que las almas del purgatorio reciban la gracia de reparar todas sus penas, que el cielo se abra, y estas almas, recibiendo la purificación total, a través de la sangre del Cordero, sean recibidas en tu trono, Padre. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén.